Hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y aquí estamos en Mass Prince of Persia, aquí en Diversity Animal Games. Bueno, ¿saben qué amigos? En este capítulo va a ser el último, porque juro que acá voy a hacer un video largo, que va a durar aproximadamente, según lo que veo, 47 minutos, así que tenganme paciencia porque ya la quiero terminar acá. Así ya ustedes ven el final de este juego, yo también quizá, la mayoría ya lo habrá visto, pero los que no, tal vez porque no lo quisieron jugar, la concha, miren eso. Ah, así que vos rompiste el Otec, qué hijo de puta, ¿no tenés algún respeto por los libros, la concha de tu madre? Odio a los que no respetan los espacios sagrados de literatura, hijo de puta, te voy a matar, juro que te voy a matar. Bueno, así, quiero hacer este capítulo largo para terminar por fin de esta saga, porque la verdad creo que ya ustedes se estarán cansando, y ya la verdad esto es volver sobre lo mismo, volver sobre los escenarios otra vez, otra vez, así que ya voy a hacerte acá un bidón de un escenario que no hemos visto, y después voy a cortarlo, y después tengo que pasar por la torre de Mikhailin otra vez, hasta llegar al salón de pu... ¡Vad cogerme! Sin detrás, agarrarme, puto. Bueno, así, tengo que volver al salón de los puentes, después el otro se muere y recupero mi cara. Bueno, entonces así, voy a comer al salón del trono y hacer esa lucha con Kailina, solo que no será ahí, será en el otro lugar, pero bueno, vamos a hacer esto, dale. Vamos a correr, vamos a correr, que este hijo de puta y respetuoso no nos agarre. Dale, trepa, trepa, puto. Pero deja de romper un poco, nene. Ahí va, cállate a la mierda. A mí no creo que se muera así nomás, ¿no? Salí, puto. ¡Morir, malnacido! En inglés lo habrá dicho. Malnacido. ¡Wrongborn! No sé, creo que para mí dijo... ¡Morir, malnacido! ¿Qué dicen? ¿Guarda o no guarda? Y creo que mejor voy a guardar porque uno nunca sabe cuándo... No, no, no. Debería guardar porque vieron, uno nunca sabe cuándo se le puede apagar la luz, vieron, se puede cortar la luz, pierden todo lo que hicieron. Yo me muero. Me pasó varias veces. Niebla. Y muchas cosas. ¿Saben qué? No voy a pelear porque ya expliqué la razón de por qué no voy a pelear. Estoy podrido. Bueno, este es un dolor de huevos, así que lo voy a matar. Morita, nene. No rompas malas... No rompas malas pelotas. No veo absolutamente nada y me caí al carajo. Y si vamos a usar la cámara, verá mejor... Hay que ir calmados hoy. Uh, perro de mierda. Toma, salí acá. Móvete, móvete. Arriba, uy. Salta, salta. Entre pared y pared, vamos, vamos. Uno, dos, uno, dos, vamos. ¿Qué es esto? Uh, está todo iluminado con faroles. Sí, señor, ya sé, ya sé. Te manejo con cuidado. Te he manejado con cuidado desde que iniciamos este juego, Dios. Un poco de crédito para mí, eh. Debe de estar por aquí cerca. Y sigue. ¿Si la niebla me dejara ver algo? No sé, no quisiera ver algo acá, a ver. Uh, ahí estamos. No hay que ver cosas. Están por doquier. Están locos. Ahí vienen. ¿Dónde saben qué? Voy a matar a algunos porque, o sea, no me van a dejar pasar. Así que voy a usar la cámara lenta para hacer los boletas. Ahí va. Cámara lenta. Toma. Morite. Morite. Uy. Hijo de puta. Qué genio, mire. Pero no ves para dónde saltás, nene. O sea, no ves. Un poco de... Un poco de percepción tiene que tener también de las cosas. O sea, dónde estás saltando. No puedes saltar como un ciego. Bueno, aunque a veces... Aunque en hacerse creerse el salto de fe, vieron. Bueno, pero el tipo me veía dónde caí. ¿Caí en la paja o caí en el agua? En algún lado caía. Pero el tipo no. Salta ciego en serio. Dale, dale. Voy a moverme. Voy a aprovechar que tengo arena ilimitada. Así ya... Así ya me muevo rápido. Vamos a saltar los picos como Tarzán. Oh, 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 oh. No es Tarzán de los picos. A ver, vamos a bajar acá. Interruptor. Ok. Voy a poner cámara lenta porque esa puerta de mierda siempre se cierra en la primera. Aunque no uso cámara lenta. Así que voy a moverme a los pedos. Creo que hay que usar cámara lenta para esa puerta. Pero ¿saben qué? Ya no sé lo que hago. Corre, 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 corre. Nene, dale. Parás tiempo. Eso. Movimiento, movimiento. Vamos. Movete, movete. Movete, chiquito. Movete. ¿Y por qué estoy cantando eso? Dios mío. Tengo el cerebro frito ya. Siempre lo mismo. Estar volviendo a los mismos lugares. O sea... No le veo la gracia de ir repitiendo los lugares una y otra vez. Bueno, voy a bajar acá. Acá está el interruptor. Vamos a subir rápido. Si ven porque tengo una espada luminosa al estilo, no sé, Star Wars. Es porque había un salón ahí oculto. Y esta espada tiene algo lindo que es ilimitada. O sea, la podés usar cada vez que se te cante la puta gana. No se te acaba. Eso sí, una buena arma doble. ¿Y saben qué? Creo que es la espada de águila. Es la espada de águila que le hicieron algo raro. Raro. ¿Ven el símbolo ese de preguntas buenas? Es algo raro. Uy, no vi lo. No vi las hojas en el piso. A ver, calma. Calma, calma. Vamos a cámara lenta. No, no. Vamos a correr. Toma, morita. Y esta espada es tan jodida que mato de un solo golpe. A ver, corre, 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 nene. Eso. Lleguemos ahí. Perfecto. Un poquito más, un poquito más. Un saltito. Vamos, vamos que se puede. Llegamos acá. Movete. Eso. Muévase, muévase. Ahí está. Y creo que estamos llegando. A ver, ¿a dónde voy? Creo que es la otra pared. No uso la cámara. Yo soy una bestia. Siempre me quejo con loco. Siempre me quejo con la gente de que tienen que usar la cámara para ver alrededor. Y después yo soy el nabo que por apurado no veo la cámara. No uso la cámara. Ah, ya estamos en la parte de la torre mecánica. ¿Saben qué? Voy a mostrar la parte donde lo vimos al príncipe por la última vez. Y después ahí voy a ya cortar. No, no, vamos a seguir así porque si no perdemos tiempo. Ok, vamos a movernos. Este video puede ser largo, ¿saben por qué? No por esto, sino porque por el jefe final. Porque la pelea del jefe final sé que va a costar un huevo. Así que si dura mucho me van a ver, van a escucharme puteando. Y van a escucharme estar enojado miles de veces. O sea, voy a, seguramente acabo de, voy a... Los otros jefes no fueron tan jodidos. Kailina no fue jodida. Esa, la mina de negro no fue jodida. Bueno, me mató un par de veces, pero la maté. O sea, era fácil descifrar su forma de pelear. O sea, los jefes acá no fueron jodidos. Solo tuvimos, a ver, tres jefes. La mina de negro. Ah, no, cuatro. Tuvimos la mina de negro. Kailina, el tipo gigante ese de la prisión, que era una momia. Y, ¿qué más? Y... ¿cuál es el otro? Ah, y el grifo. Esos cuatro jefes no fueron. El grifo no fue jodido. Pensé que sería más jodido. A ver, vamos a bajar esto para activar el lugar. Y ahí está el príncipe. Que no actives las torres, que no seas pelotudo, que no confíes en Kailina. Así ya no activar las arenas del tiempo y tenemos que repetir esta mierda otra vez. Todo eso. No digas eso, nunca digas eso. Ve lo que te pasa pelotudo. Nunca digas hay tiempo de sobra, porque pasa alguna desgracia en que te saca todo el tiempo. Es como decir, no se puede poner peor esto. Pelotudo. Dale, despertate. Y bueno, vamos a tener que irnos moviendo. Vamos a tener que movernos rápido. Y sí, la verdad, no quiero volver a repetir todo esto ya. O sea, pero ¿por qué no...? Pero vos tenés la espada de agua. Esa espada de agua y es de agua. ¿No podrías pelear con el ajaca de una puta vez y matarlo? ¿Tanto te cuesta? Uy, Dios. A ver, a ver, vamos tranquilo, tranquilo. Concha de la madre, otra vez. Calma, calma. Are you fucking kidding me? Ok, calma, are you fucking kidding me? Dejémoslo pasar y movámoslo. Sí, sí, ¿saben qué, amigos? Creo que, amigos y amigas, creo que acá voy a cortar así. Voy a mostrarles hacia dónde llegamos en la parte de los puentes. Para no estar repitiendo todo esto siempre. A ver, movete. Movete. Ahí está, tengo que bajar por esa cortina. Pasar por todo el mecanismo de nuevo. Y llegar al... Y llegar al salón del trono. Bueno, así que yo... Así que oficialmente lo que voy a hacer acá... Será cortar y después ya empezamos acá lo bueno. Bien, acá ya estamos en la parte de los puentes y acá. Todo se repite. Qué habilidad que tiene este tipo. Bueno, querido, lo siento. Despedite. No voltees. Chao. Adiós. Adiós, príncipe. No está, sacate eso. Sacate eso, por Dios que no te queda. Qué raro. Ahí está, ahí está la máscara en el suero. No la quiero volver a agarrar nunca más en la vida. Ahí está. Ya está. Volvimos hacia nosotros. Carne y hueso. Y muy bien. Hay dos cosas buenas. Una es que ya no perderemos vida peleando. No perdemos vida a lo largo. Y la mala noticia es que ya no tendremos a la niña limitada. Es decir, ya revelamos todo. La fundición, la prisión, todo eso. Las montañas. Así que... Vamos a tomar agua acá. Y bueno, ahora ya vamos a seguir. La verdad no sé si seguir o no, amigos. Pero bueno, ya estamos acá. Así que vamos a seguir. Bueno, la verdad quiero pedirles así... Quiero agradecerles mucho por aguantarme este tiempo durante esta serie. Sé que me atrasé mucho. O sea, no la continué. Ya dije por problemas así que tengo acá en mi casa. Pero bueno, voy a hacer todo lo posible para seguir haciendo videos. Ah, y una cosa. Si... Si quieren que siga con las series de Silent Hill y Chaos Legion, avísenme. O sea, déjenme los comentarios si quieren que siga o no. Por favor, comenten. O sea, si quieren. Bueno, y... Pero me gustaría que comenten. No sé si quieren que siga. Y después, ahora voy a hacer otra nueva serie. Allá, de... De un juego de... Crystal Dynamics. Que está muy bueno. Está genial. Está genial ese juego. Y bueno, así voy a seguir. Voy a hacer ese juego. Y después, seguiré con otros que tengo en reserva para usar. Pero igual, avísenme si quieren que siga con Silent Hill y eso. Ok, vamos a entrar acá de nuevo. Listo, ya está. La escena está. Acá estamos en el puto reloj de arena. Se acaba el tiempo. ¿Estáis listas? Me sorprende que el tiempo así no la agarre, no la mate mismo. No, porque sabe que ella no tiene la culpa. No hay mucho para vos en esta isla y habrá menos después de que me enfrente a vuestra señora. Esto ya lo vimos. Acompañadme a mi abril. Podréis empezar una nueva vida lejos de los males de este lugar. Al menos ahora sabe por qué no puede. Pero no puedo aceptar vuestra oferta. Pero ahora me pregunto, ¿cuál es tu trabajo? Soy la emperatriz del tiempo. Solo tenés que crear las cenas del tiempo y cuando las crees, ¿qué pasa? No entiendo. A ver, esa hija de putar te voy a matar. O sea, no entiendo. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a entrar acá de una buena vez. Acá está, se ve donde el trono. No va a haber charla, voy a avanzar hasta el trono. Vamos por las espadas de ella, vamos a desarmarla. Uy, ya se dio cuenta. Se tira eso a la mierda. Chao. Para, fuerza. Es una Jedi. No, no funcionó. Bueno, rompeso una puta vez. Vamos a romper el trono. Uy, un poco de retraso. Ok, no puedo hacer nada, voy al portal. Ay, quedó activo, hermoso. A ver, vení, vení, vení. ¡Hole, puta! Abuso la cámara lenta. Nos vemos en el presente. Muy bien, ahora en el presente. Here we go. Todo roto. Muy bien. Vamos a pelear. ¿Me curo o no me curo? Nada, no es mi herida, vamos así, ya está. Tampoco es que estoy muy herida, es una pequeña fracción de la vida. Tengo toda la vida. Dale, trepa. No me hagas ver mal con la gente. No ven que tengo... No ves que vivo para mi público. No ves que si mi público ve que juego así, no me van a ver más. Que soy una mierda. Olvide lo que dije, no, 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 no. Olvide lo que dije. Este tipo me hace quedar mal, me hace quedar mal. Dale, no me hagas quedar mal. Tengo un montón de seguidores. Qué estúpido. Ok, vamos a vernos por acá, listo. Muy bien, acá arranca la acción, gente. Acá arranca la acción. Muy bien, dale, lleguemos al salón, a la pelea. Lleguemos a la pelea de una buena vez. Y bueno, acá estamos. Ay, qué mala. Oh, esto es nuevo. Esto no lo vi. Ah, por la espada de agua, seguramente. No digas eso. Oh, la concha. Es Caidina la que no pertenece a esta línea de tiempo. La bestia la persigue a ella. Al traerla aquí. La he sentenciado a muerte. ¡Es toda culpa vuestra! No sé si la de él, porque bueno, la trajita acá. ¿Es posible? Esta espada parece protegerme del Takaka. Tal vez la bestia no sea inventible después de... Ah, bueno, listo. Te tengo que matar a este hijo de puta. Y perfecto. ¿Te gusta romper libros, hijo de puta? Te voy a ser mierda. Bueno, este es el round 1. Vamos a ver si lo puedo matar acá. Vale, morite, 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 perra. Ah, ¿y saben por qué no tengo la espada de... La espada así, de brillante? Es porque la tiré a la mierda. Apreté el botón de tirar sin querer y la tiré al carajo. Soy un pelotudo. A ver, vamos. Morite, morite. Morite, puto. Pero cuesta un huevo bajar la vida a la concha, tu hermana. Y miren, me sacan... Con un golpe me hace boleta. Tomá. Ole, puto. Morite, morite. Morite, puto. Esto es todo tajo. Esto es todo... Uy, bueno. Pero habla bien, hijo de puta. No se te entiende nada. Tenés una papa en la boca. Tenés un micrófono en la boca. No se te entiende nada. Ole. Calma, calma. Uy. Che, pero si lo esquivo. ¿Cómo es que me pega? Ole. Dale, morite. Uy, Dios. Siempre con esa mano me toca. Uy. Tan yetas hoy. Tranquilo, tranquilo. Tomá. Necesito otro coso de arena. Dame. Ole. Dale, dale. Voy a hacer vueltas para atrás y lo esquivo. Ole. Tomá. Bien. Ahora se cambia de lugar. Uy, ahora que hace... Uh, tira tentáculos. Y mira dónde voy. Soy un genio. Un capo de la vida soy. Dale. Que no me toque, que no me toque, que no me toque. Uh, tengo que hacer zigzag ahora. Tengo que esquivar los tentáculos del suelo. Ole, ole, ole. La puta que te parió. Me toca uno y cagué. Lo demás me atraviesa. Calma, calma. Vos podés, vos podés. Vos podés, príncipe. Vos podés. Zigzag, zigzag. Como en Apocalipto. Solo que en vez de esquivar lanzas del cielo, esquivar lanzas de la tierra. Zigzag, zigzag. Bueno, ahora sí, hace lo mierda. Y eso es lo peor. Le sale los tentáculos del pecho y me hace mierda. Hay que esquivarlo justo. A ver. Toma, morite. Morite. Esquivamos. Ahí está. Golpe. Golpe. Corte. 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 No, así es muy lento esto. La puta que te parió. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Ole. Uy, calma. Ole. Pero no me deja pegarle así. Uy, mirá. Me hizo mierda. Ahí está. Recién ahora me ayudás, Kaelina. La puta que te parió. Un poquito de ayuda. Antes hubiera sido hermosa, ¿sabes? A ver, lo voy a cortar acá en cámara lenta. Soy flash así. Pero mirá la vida que tiene, ¿no? Para mí no se queda ahí. Para mí esto va a costar mucho. Debería guardar arena. Porque después no tengo arena y me joden. Pero no le saco nada. Apenas le bajo la mitad de la vida. Dale, 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 dale. Bonita, eh. Ahí está, ahí se levanta. Ok, ¿qué es esto? Uh, la concha. Calma, calma, calma. Ole, puto. Oh, se asalta para donde estoy yo y me tiró los tentáculos. Hermoso. Uy, ole. Dale, agarra arena, agarra arena. Agarra arena, la concha, tía. Maldito seas. Juro que voy a agarrarte esos tentáculos y te los voy a meter. Por donde no te da el sol. Te los voy a meter en la boca. Vale. No sé si tiene boca. No se ve. Parece que tiene como una calavera, así tipo... Uy, la concha de tu hermana. Tipo Skyrim, ¿vieron? No sé si tiene boca, no lo vi. En el juego parece que tenía boca. En la película parece que tenía boca. Uy, cuidado. La concha, bueno. Bueno, nos vamos round 2. Sí, este tipo, este hijo de puta es muy persistente. A ver, agarré una espada así que había antes de llegar acá. Vamos a usar armas dobles ahora. Ahí va. Pero no me dura nada esta espada del orto. No me dura nada, ole. Dale. Morite, morite. Ole. Puedo estar así todo el tiempo, querido. Ole. Vamos a usar cámara lenta, así, para hacerle más daño. Así puedo predecir mejor sus movimientos. Toma, morite, morite. Que abdominales que tiene, miren eso. Este tipo irá al gimnasio, tendrá algún gimnasio espectral en su casa. Espectral, no. Es un espectro ese tipo. Dale. Morite. Morite, infeliz. No se muere más. Ok, me quedan dos vidas de arena. Tengo que usarlas bien. Miren, pero este no duré tanto la otra vez, eh. Esta vez tengo vida. Y ahí se va. Esta vez estoy durando. Vamos, aquí vemos, aquí vemos los tentáculos. Qué maldito arrojador de... Es un pulpo este. Ole, ole, ole. Muy bien. Vamos por su cabeza. Pero no tires, voltereta para atrás. Tira para los costados. No pensás vos. Ale. Morite. Oye. Como me cago. Como me cago ahí. Mira, pero está re duro. Mira. Está re duro el baja que no se mueve. Está re duro. Ok, vamos a movernos por acá. Ole, 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 ole. Muy bien. Calma. Esa. Ahora. Kailina, cuando quieras tirar un rayito de arena para tirarla al costado, así le puedo cortar la cabeza. Cuando quieras, Kailina, eh. Ahí está, gracias. Esta mina no me ayuda un carajo. Me ayuda cuando le bajo la vida a la mitad. Le tiro el rayo de arena. Tanto le cuesta. Tirarle un rayo de arena antes. Dale. Morite. Morite. Esto lleva su tiempo. Amigos, si querés se tómense un café porque voy a estar hasta el martes haciendo esto. Dale. Morite. Morite, infeliz. Así, ahí está. Qué sexy trasero. Mira, está bien formado. A ver. Ole. Likes en la jaca tiene un trasero hermoso. A ver. Y unas piernas de atleta. No sé por qué estoy diciendo esto. O sea, me está florando el lado gay. Dale, dale. Pegale, pegale. La puta que te parió. Te odio. Te odio, hijo de tu madre. Te odio. ¿Tendrá madre este tipo? Creo que su madre es la madre naturaleza. Ole. Ya vieron historias sobre este tipo de la mitología de Persia. De la mitología babilónica. Ole, concha, tu tío. Me pisa este tipo. No me deja ni vivir. ¿Vieron? ¿Ven? No me deja vivir. Dejá de pisarme. Dejame vivir. Dejame. Quédate quieto así te mato. Como dice Jinx. Quédate quieto. No es que trato de matarte. Ole, ole, ole. Ok, ya tengo dos. Ya tengo todo. Tengo el tanque lleno de arena. Dale. Vamos a equivale el golpe. Vamos a darle espadazos. Eso. Eso. Muérase. Muérase usted. Maldito sea. Muérase. Me hubo un sueño. No sé que no dormí bien anoche. También he tenido pesadillas. La conferencia de la madre. No para más esto, eh. Dale. Dejá. Dejate de mover un poco. Dejame matarte. ¿Para qué querés vivir? No tenés familia. No tenés hijos. No tenés nada. Solo tenés ese trabajo asqueroso. Que tenés que matarme nada más. ¿Para qué querés vivir? ¿A quién tenés que servir? Vale. Morite. 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 Asqueroso. Ok, voy a buscar más arena. Porque si me quedo ahí me van a matar. Y bueno, no sé si me van a matar ahora. Miren la poca vida que me queda. Solo dos golpes de maito y bicho. Bosta. Más arena, más arena. Dale, Karina. No me podés dar un poco de arena. Sé útil para algo. Estás ahí. Sos peor que Krillin. No sos útil. Sos útil cuando te conviene. Ay, la puta. Ahí va. Cámara lenta. Con puta que lo parió. La puta que lo parió. Cómo estoy de arena. Ahí está. Vamos. Golpe. Golpe. Dale. Morite. Morite, infeliz. Morite, asqueroso bastardo. Morite. Ahí está, vamos a saltar. Listo, al medio. Vamos a ver si le puedes tirar otro rayo de arena. Y este sería el round 2. O sea, el round 2 de esta pelea, no el round 2 así de que intento matarlo. Eso. Dame más arena, más arena. Vamos a jugar hacerlo. Puedo hacerlo. Creo que la joda es esta. Voy tirándolo todas las veces necesarias hasta dejarle la vida a un punto en que llegue a cero. Está agarrado ahí y lo puedo hacer mierda. Vale. Morite. Morite. Morite, infeliz. Vale, Kalina, para hoy. Un rayito de arena, no. Si no te molesta, para hoy. Ahí está, gracias. Ok, segunda caída. Vamos por su cabeza. Vale. Morite. 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 No, creo que vamos a tener una tercera caída después. Dale. Esto es como una lucha libre, las caídas, vieron. Dale, morite. O como el boxeo. Dale, para hoy, morite. Ahora se va, wey. Bueno, dale, parate. Ok. Uh, la puta, me hizo mierda. Dale, agarra arena, boludo. Antes de que te mueras, dale. Puta madre. Cague, estoy en el horno. Dale. Agarra, agarra arena. Agarra arena, por Dios. Ahí está. Ole, puto. Dale, vení, vení. No lo vengas, mejor. ¿Por qué no puedo agarrar arena, Dios? ¿Por qué me torturan así? Déjenme agarrar arena. ¿Qué les hice yo? Ahí está. No, creo que esto no terminó acá. Ole. Calma, calma. Ole, puto. Y bueno, me dejó en bolas. No tengo arena. Solo hay que esquivar, hay que esquivar. Tranquilamente. Uy, esta pelea está durando bastante. Esto es una batalla de jefes en el Pokémon. Lo que vieron, les voy a ser sincero. La Play 3, los juegos de Play 3 de esta generación, los jefes no duran nada. ¿En serio? Para mí las peleas de jefes hasta ahora son muy fáciles. Esto es una batalla de jefes. Un jefe final que te cueste un huevo matar. Este es entretenimiento, porque si no, viste, no tiene gracia. En The Space, los jefes no costaban matarlos. Pero era mierda. De ahí, fije, bueno. Tenías esos enanitos de mierda que te rompían las pelotas, pero después nada más. En The Space 2. No jugué al 3, estaba el jefe de la 3 en más jodidas, pero no sé. Pero eso está bueno. O sea, tener un jefe que te cueste un huevo matar. Vale, calma, calma. Por ejemplo, Resident Evil, el único jefe jodido fue Krauser. Después la mano derecha, bueno, la congelás y después le tirás un bazookazo en medio de la jeta, nada más. Después al azar, bueno, tenés que ir en el ojo, se abre, agarrás la Brocken y lo cagás a tiros. Nada más. El alcalde, bueno, como no tenés muchas armas, le reventás los barriles, agarrás la TMP, lo valías, agarrás la escopeta, lo valías y así. Como usted ha dicho mierda, dale. Dale, puto. Aguanta, príncipe. Eso, eso, vamos. Estoy como el chavo. Eso, 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 eso. Dale, dale, vamos. Calma, calma. Calma. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo, vamos. Calma, calma. Un bloc de arena más, así estoy segura, así confío en mí, dale. Vamos por su cara. Vamos a hacer la boleta, dale. A ver si llegamos a la tercera caída. Vamos, vamos, vamos. Cooperación, vamos. Ole. Vamos. Ole. Vamos, vamos. Corte, corte, corte. Nosotros podemos, 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 vamos, vamos. Calina también un poco tollo. ¿Qué hice? No, desperdicié arena como pelotudo. No, estoy jodido. Dale, dale. Calma, calma. Más arena. Bueno, voy a buscar más arena. A ver, no me podés dar. Uy, la conferencia. Un poco más de arena, no me podés dar. Eso. Ahí está. Ok, voy así, ya está, no me voy así. Quiero estar atento a ver si me tiran los tentáculos. Eso es listo. Morite, morite. Ole. Dale, morite. Morite, asqueroso de porquería. Morite. Puta madre. Uh, ¿qué pasó? Uh, alto bug. Uh, cagué. Ya está, bueno. La puta madre que lo parió. Ok, round 3. Presten atención a eso. Si no, acá no juro de esto que rompo esta notebook. Lo juro. Lo juro, la voy a romper. Así que notebook, no sé, hacía algo. Ralentizad la hack, hacía algo. Ayudamos también, notebook. Terminamos mal. Bueno, acá lo que hice fue cortar hasta la parte donde logré la segunda caída. Acá ya estamos así. Para ver la tercera caída. Y encontré un método perfecto para adaptar a este tipo. El método consiste, después de que lo golpeé un par de veces, se queda medio herido. Así que ahí doy vuelta alrededor de él y ataco por atrás. Bien, así el tipo le cuesta un huevo darse vuelta. Ahí le cuesta un huevo pegarme. Concha la madre. Pero bueno, así funciona. Miren cómo llegué acá, todavía tengo vida. Funciona, funciona. Lo puedo lastimar cada vez que quiero. Ahí está. Espero que pegue un salto acá porque ya no me queda más arena. Ahí está, pegué el saltito. Bien. Vamos por la tercera caída. Espero que esta sea la última. La tercera es la vencida. Sí, la tercera es la vencida, ¿no? Pero espero eso por tu bien, notebook. Lo estoy viendo, la pobre. La voy a romper. Juro que la rompo, o sea, me estoy pudriendo ya. Ya estoy viendo cuánto... Tengo un cronómetro acá para que me marque cuánto he jugado y por Dios. 31 minutos ya. Esto, esto es un dolor de huevos. Dale, morite. Morite. Sos mío, forro. No te vas a escapar ahora. Ahí está. Vamos un saltito al medio. Eso significa que lo tengo que distraer para que Kalina cargue y lo tira a la mierda. Que vamos a esquivar los tentáculos que le salen. Ok, listo. Ya está. Sos mío, dale. Kalina, cuando quieras, ¿eh? Cuando suba... Cuando la emperatriz lo desee. Puta madre. Calma, calma. Ataquemos por atrás. Ahí está. Giremos. Ahí está. Gracias, Kalina. Pero... El ataque de Kalina le baja algo. A ver cómo estamos. Vamos a tener que ir por una cuarta. No, no sé. No voy a bajarlo acá. No, es imposible. Ni usando las dos espadas lo bajo. Ahí está. Ven, ahí está. Vamos a tener que ir por la cuarta caída. Puta madre. Hay que esquivarlo. Hola. O sea, ya no tengo ni ganas de... Ni de putear. Estoy cal... Estoy... Estoy enojado ya. No estoy enojado, pero estoy negado. No puedo más. Y ahora no tengo curación. No tengo arena. Voy a usar cámara lenta para esquivar los saltos de este maldito. Tengo sed. Voy a tomarme algo. Ah, listo. Calma, calma. Predecir los movimientos. Esquivar los tentáculos fácil. Olé. En algún momento va a saltar cerca de mí. Me va a pisar la cabeza. Ok, ok. Ahí está arena. Gracias. Vamos a ir primero por la arena y después vamos a continuar la táctica. Que es cortar, girar, cortar, girar, cortar, girar. Calma, calma. Vamos por arena. Bien, ya tenemos todo listo. Eso, arena. Perfecto. Arena. Y ya estamos, ya estaremos listos dentro de poco. Listo, ya estamos listos. Vamos por él. Hoy la puta. Calma. Ahí está, listo. Cámara lenta. Cámara lenta, listos. Dale, dale, gira bien. Gira, gira, boludo. Ya que yo lo estoy manejando. Yo ni puedo hablar bien. Mi cerebro está frito. De tanta táctica que se me ocurrió para matar a este tipo. No es perfecta porque me lastima, pero bueno. Tiene sus fallos. Hay tácticas que son invencibles y hay tácticas que son, bueno, te lastiman. Pero, ¿qué vamos a hacer? Esta es la mejor que se me ocurrió y funciona. Es mío, no tengo ahí. No se puede, no me puede atacar, así. Ataco por todos lados, soy flash. Ahí está. Vamos a girar para el otro lado. Ahí está. Qué sexy. Qué sexy as. Listo. Vamos por más arena. Pero che, este tipo no se rinde nunca. Puta madre. Y lo peor de todo es que cuando vuelvo al pasado los aventáculos atacan por otro lado. Eso es lo peor. Como que ahora el tipo sabe dónde retrocedo. Y bueno, así se puede ver en el tiempo, boludo. A ver, esquiva. Puta madre. Y después, por el otro lado van a salir. ¿Ven? Ahí va. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Ahí. No lo esquive. Puta. Porque odio cuando el tipo puede pegar. Concha de la madre. Voy a volver por la arena. Voy a cancelar estos ataques. Voy a volver por la arena. Ahí está. Obvio, señores. No voy a estar así atacando al pedo sin arena. Porque no quiero volver a repetir esto. Este es el round final. Y si no es el final, esta notebook no existe más. Puta. ¿Cuántas veces dije puta ya? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces puteé en este video? Te voy a decirme un frasco así de puteadas. O sea, de maldiciones. Como dicen. O sea, cada vez que puteas pones... ¿Y cuánto pongo acá? Ahí pongo... Pongo un peso cada vez que puteo. A ver. No voy a putear. No voy a putear. No voy a putear. Listo. Son mío. Ok, me tiro a la mierda. Calma, calma. Bueno. Vamos por arena de nuevo. ¿Por qué el mundo es cruel? ¿Por qué el mundo es cruel? Vamos por arena. En serio. En serio. La puta que te parió. La puta madre que te parió. Si ustedes dicen que estoy tratando mucho. Pero ustedes peleen con este tipo. Denle, peleen. Peleen. Los quiero ver. A ver si duran tanto. Miren. Miren mi vida. Ven. Estoy dudando contra este tipo. Y con la vida que tengo. Ven. No cualquiera puede hacer eso. Así que. Denme crédito. Denme un reconocimiento. Exijo una medalla. ¿Dónde está mi medalla? Like si merezco una medalla. Vale. La medalla sería si puedo jugar esto sin putear. Eso sería una medalla. Si puedo mantener la etiqueta y el decoro. ¿Qué etiqueta ni decoro? La puta madre. Esta no sé. El príncipe Carlos putearía con esto. Vale. Es esquivada. Zigzag. Zigzag. ¿Qué parte de zigzag? ¿Me entendés? Zigzag. Macho. Vale. Calma. 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 Eso. Eso. Calma. Me tiró el centáculo. Eso es trampa. ¿Cuántos centáculos tienes? Hijo de puta. ¿Cuántos? Decime. A ver. Eso. Listo. Ole. Vamos a atacar por el costado. Bien. Bien. Dale. Calina. Tirale un rayo de arena. Un rayo de arena trepido. No es mucho. No es mucho esfuerzo. Está. Gracias. Ok. Oh. Mepa que vamos por una quinta caída. Pero pibe morite. ¿Para qué querés seguir viviendo? Decime. ¿Para qué querés vivir? A ver. Quiero teor... A ver gente. Quiero teorías de por qué creen que el de Haka quiera vivir. Por favor. Piensen unas. Yo no puedo pensar en alguna para este tipo. Miren la vida que le queda. No puede ser. Noco. Miren eso. Ya se tiene que caer. ¿Para qué quiere vivir este hombre? O esta cosa. No sé. Miren eso. Bueno. Esta es la última. Esta tiene que ser la última caída. Ole. Vamos. Leo vino hoy a mi casa. Y así. Veo como grabé hoy. Así me dijo. Pero anda a cagar. O sea. ¿Cómo podés vivir tanto? Veo así mis intentos así de intentar pasar esto. Y me dijo. Pero anda a la mierda. Calma. Calma. Ole. ¿Qué? Y Leo se sorprendió mucho con eso de que su video de Intama alcanzó las 607 visitas. Se sorprendió. Pensó que el de Dragon Ball Z vs. One Piece sería el que más visitas tendría. Pero no. Se sorprendió. Y yo le dije. Y es por tu carisma. Es por cómo lo explicás. La puta madre que te re parió. Es por la forma que tenés de explicarlo. O sea. A la gente le gusta. Y yo le dije. Así que tenés que subir videos. Seguí subiendo. Así el pobre. Y él ya va a volver a subir. Solo que todavía tiene que pensar de qué va a subir. A ver si puede. Puta madre que lo parió. Pero sí. Se re sorprendió. Y dice que está re emocionado. Re agradecido. De ver tanto apoyo para él. Y la verdad que sí. Él. Él tiene talento. Él es bueno para esto. Para hablar así de lo que le gusta y eso. En serio. Yo podría hablarles miles de cosas de Assassin's Creed. Podría hablarles miles de cosas de este juego. De toda la saga. De este juego. ¿Saben qué? He visto el gameplay del Unity. Del United o como se diga. Y la verdad no me gustó. No me gusta. Porque ya. No sé. Son comerciales tú usas Assassin's Creed. O sea. Es como. Es un Call of Duties. Es como. Un Call of Duty con parkour. Con armas. De asasinos. Históricos. O sea. Es un Call of Duty histórico. Si. No me. No me llama eso ya. Estaba buena la historia. Eso. Los templarios. La historia de ese que el mundo se iba a acabar. Estaba buena. O sea. No sé. No tiene un objetivo claro. Después de esas entregas que sacan de Rode. Que somos así templarios ahora. Pero este tipo me tira como 40 tentáculos ahora. O sea. Ya no le veo la gracia a los Assassin's Creed. Le quitaron el fuego. Ese fuego mágico que tenía. Los empresarios Ubisoft son como Prometeo y les quitaron el fuego a los Assassin's Creed. Dale. Morite. Morite. Y diga la verdad. O sea. Para mí el Assassin's Creed murió en el 3. Murió con el 3. Y así. Así se debió quedar. Cuando Desmond murió se acabó. Era toda esa maravillosa historia de Ezio. De Altair. La historia de Connor como que ya ahí no me gustó mucho. Le faltaba algo a Connor. No sé. Era cero carismático. Con Haytham me caía mejor que Connor. Vamos a esquivarlo. Listo. Ya está. Mira la vida que tiene. En algún momento tiene que saltar. Dale. Dale. Morite. Morite. Hacen un favor al mundo. Y morite. Forro forro que soy. Y sí. Pero. Este tipo me vino persiguiendo toda la vida. Me vino persiguiendo desde que llegué a esta isla. En Persia. Me vino persiguiendo. En Babilonia. Estoy harto. Calma. 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 Olé. Uy. La puta madre. Calma. Calma. Vamos. Vamos a buscar algo. Ahí está. Listo. Ya estamos. Tenemos arena. Vamos a pelear. Dale. Dale. Olé. Sos mío. Dale. Debiste tirar tentáculos, amigo. Sos mío ahora. Dale. Dale. Ni sabe para dónde pega. Ahí está. Al medio. Listo. Sos mío. Ahora lo mato. Morite. 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 Bastardo. Asqueroso. Tengo cuatro cargas de cámara lenta para vos. Miren la vida que tiene. Lo mato. Es mío. Dale, Calina, para vos. Tiene un bloque de arena. Ahí está. Listo. Acá lo mato. Acá lo mato. Vamos, vamos. Es mío. Es mío. Lo mato. Miren la vida que tiene. ¿Le pongo cámara lenta? No. Sí. Cámara lenta por las dudas. Miren. Adiós, querido. Un placer conocerte. La verdad no. Toma, forro. Bien adentro la espada. Y cayó al agua. Ah, sí. Ya está. Este es el final. ¿Qué pasó? Ah, Calina. Sí está muy bien, eh. Uh, no. Se apoderó de todo. Contamina todo. Uh, se enojó. Pero te clavé la espada en la... Cabeza, te la saqué por la nuca, hijo de puta morguita. Listo, ahí está. Se murió. Oh, amigo. Qué dolor de cabeza que fuiste. Mal nacido. Ahí está. Ah, bueno. ¿Qué vas a hacer, amigo? Ah, qué costré. Un barco. Uh, anda medio mal el juego. Construimos esta embarcación. Juntos abandonamos la isla. Y juntos, y juntos, y juntos. Regresamos a Valorio. Ay, no. Qué mal que funciona. O sea, a mí también me funciona mal, eh. No es problema de ustedes el video. Es problema así de... De que el juego vino fallado. Lo siento por eso. Opa. ¿Te la vas a violar? ¿La vas a violar? ¿Qué dice? No, no creo. Y bueno, el tipo, el tipo merece un poco de atención. Merece un poco de cariño, diario. No vi el azul. ¿Qué pasó ahora? La puta madre, loco. Problemas en todos lados. Primero salgo de esa isla de perdición. Uh, esto es raro. Y ahora todo... Eso es Babilonia. Babilonia le están haciendo miedo. Todo quilombo. Uh, esto es raro. No, para mí el tipo está viendo el futuro mientras... Uh, ¿cómo sería así? Tenerse eso con la esperatría y el tiempo. Me pertenece por derecho. Uh, yo sé quién. Ah, pa. Esto es raro. Esto es raro. El tipo está drogado. What the fuck. ¿Esa era Pharah? Nadie puede hacerlo. Bueno. Ah, bueno, eso es raro. Supongo que para el príncipe de Persead 3 lo verán. Si consigo bajarlo y me funciona bien, lo juego. Buena música. Bueno, amigos, quiero decirles a todos por el apoyo que me han dado para hacer estas series así. Para ver si soportaron ver esta serie así. Perdón, por tardar mucho. También acá les dejo el enlace para que se suscriban al canal. Para que comenten qué les pareció esta serie. Qué les parezco yo comentando y eso. También, ¿qué más les quiero decir? Ah, bueno. Bueno, avísenme si quieren continuar con Xenengi y con las otras series. Bueno. Vamos a guardar acá. Para ver, no sé. Párate de guardar. Y bueno, sin más que decir, me despido. Adiós. Han sido maravillosos. Adiós. Volveré con otra vez. Adiós.